Los equipos de emergencia de Italia buscan a al menos 14 personas bajo la roca y el hielo del glaciar que colapsó el domingo en los Alpes orientales. El balance, por ahora provisional, consta de siete muertos y de ocho heridos de diversa consideración. El primer ministro italiano, Mario Draghi, que atribuyó la tragedia a la crisis climática, acudió este lunes a la localidad de Kanasei para supervisar las labores de búsqueda de desaparecidos. La zona fue barrida por el desprendimiento del glaciar de la Marmolada, montaña abajo, que arrastró todo lo que encontró a su paso. Las labores de búsqueda están teniendo lugar por aire con drones y helicópteros, uno de ellos con un sistema para detectar las ondas de los teléfonos móviles. Y es que se teme que las altas temperaturas puedan causar nuevos colapsos y poner en peligro a los servicios de emergencia.